que tal mi gente como estamos bienvenidos a una producción más del canal el me rapping games el me rapping games production mi gente en una sección no nueva pero clásica aquí en el canal qué opinas las cuales estoy siempre al lado del co-host el vicepresidente del canal the one and only el 5 el 5 cr a estos canal hito que hubo las pandillas aquí hubo las carnal aquí era de regreso en este en cómo lo podemos decir en esta sección en este segmento estos episodios la neta que nos encanta un chingo porque es donde nos desahogamos donde sacamos lo que viene desde el pecho desde el pecho ya le vamos a poner el mini podcast que opinan porque supuestamente al principio iba a ser rápido y lo fuimos alargando 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 y se hace la plática cuando estás cuando esté interesado el tema broder o que tú o que quieres dar tu opinión siempre siempre terminas dando un ejemplo de algo conectándola con algo más o si se debe de hacer un mínimo pequeños extras de aquí ya ves que en el podcast así nos pasaba antes así que ahora estamos aquí en qué opinas espero que así como nos gusta a nosotros también les gusta toda la toda la banda toda la pandilla que nos está viendo del otro ladito espero que también cada vez que vean nuestras jetotas nos ayude un chingo dándole un like compartiendo nuestro material o nuestro contenido simón simón y un comentario no vamos a dejarles que dejen un comentario también brother porque se agradece mucho también para mandarle saludos para el próximo videito y brother vamos a tirar los comerciales ahorita al principio va venga primero que nada el tema de hoy la fms internacional que opinas de la fms internacional pero antes antes que pasemos con el tema brother en donde te sigue la raza pandilla y hace la sábana síganme en instagram facebook y tiktok como hernán moran ahí andamos a huevo y las redes sociales del canal elmerapengames son elmerapengames en todas las redes sociales mi gente y también contáctanos por el correo electrónico elmerapengames arroba gmail.com o también puedes irte al linktri que está en la cajita de descripción ahí vete a darle clic y vete a seguirnos en todas las redes sociales ahí también aparecen las redes sociales del 5 CREA creo que no aparece tu tu tiktok pero ahí aparece el instagram y facebook ahí para que le vayan a dar un poquito de amor ya saben ya le dijimos así que si gustan seguirnos ahí andamos y también mi gente un último comercial también los quiero invitar a que vayan a escuchar como mencionamos a escuchar el podcast del cuarto verde en spotify en youtube en youtube music perdón que ahí van a encontrar entrevistas a artistas locales aquí en washington try cities y también de todo alrededor del mundo porque tenemos invitados de colombia de méxico le mandamos un saludo a los galácticos también que forman parte de ahí del team así que mi gente esos fueron los comerciales del día de hoy y ahora sí vámonos de lleno al tema el tema brother la fms internacional brother cuál es tu opinión bro let us know antes antes que nada cabrón quiero decir que wey el campeón bien merecido se llevó todo el pinche el primero que nada tú estás de acuerdo tú estás de acuerdo con el campeón a huevo a huevo como todo como toda competencia tuvo su tuvo sus polémicas y claras cosas que quizás a mucha gente no le gustó y como cualquier otro como cualquier otro torneo tú sabes que si no hay eso no fue un buen torneo claro claro pero mi opinión así si no se habla si se habla solamente de las batallas no estuvo tan chido no estuvo tan chido así es este pedo algo que si tengo mi opinión más hace a más acerca del de lo que fue la fms internacional pues me parece que estuvo muy chingón el el evento estuvo de poca madre que estuvo que vi al misionero porque ya ya tenía un rato que no lo que no lo veía bueno pues sí sí había estado en otra en en la cuál es la fms caribe sí creo que sí ok bueno pues él sí 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 o es así también porque cuando este cuando empezaron las nuevas ligas creo que él fue uno de los juegos no como las inauguró y ese simón y pues esta vez me me latió un chingo como entró el el micio y se dice entrada el el bróder el bróder el bróder a que aventándose una rima los otros no sé estuvo 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 chingón es que yo siento que los presentadores los 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 mcs este ahora ya forman parte de la batalla no como que si te ahí ya ves que al principio no nos gustaba tanto que estuvieran como los presentadores los mcs gritando mucho si se esté tirando mucha bulla pero ahora se agradece porque le mete un una sensación más a la batalla no sí y pues no y se ve y se ve muy chingón se ve muy chingón y se escucha mucho mejor cuando se avientan unas unas barras bro el pinche cerco partiendo toda la instrumental la aventándose unas buenas barras eso me latió un chingo el el digamos que como empezó todo el evento simón chingón me pareció de poca madre la neta se veía que estaba el lugar a reventar y pues estuvo estuvo muy bien estuvo también el igual el el menor que no quedó como campeón que no quedó que no fue campeón pero di un papelazo pero papelazo cabrón ahorita la neta así puedo decir que si es el mejor de chile cabrón sí sí en este momento este pienso que si en algún momento pensaron que que ese brother estaba en su prime yo pienso que ahorita esté en su prime sí yo creo que yo ya le vi una una este que es joven el muchacho ya le vi una madurez que ya 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 no le importaba si era plaza o escenario ya ves que siempre que hay un debate siempre que porque él empezó en las plazas que siempre está el debate de cuando empiezas en una plaza y te presentas en un escenario siempre hay esa ese miedo que tienes para estar en el escenario no te sientes cómodo y ahorita él ya se ve cómodo como los veteranos del freestyle que se están en la plaza lo hacen bien si están en el escenario lo hacen igual de bien y sin importar la situación brother porque yo el ver una final internacional ahora ya no es como como antes que nada más estaban el jurado los este los los participantes y los que estaban batallando en el momento no ahora ya se ya tienen este ya tienen público en el escenario ya tienen más como más esa presión se evolucionó no ya que ya cambió un poco ya hay esa presión y esa presión el menor no la siente porque lo vi muy cómodo como esa presión de tener a todos como todos los ojos encima ya no le afecta canalito suel ya siento que ya agarró un callo y machín para las batallas y si estoy de acuerdo contigo que ahorita de de chile es uno de los que aporta métricas un poco de flow y coherencia no en sus barras y más que nada con lo que mencionas tú que se le ve muy cómodo en el escenario y se le ve muy muy cómodo más que nada disfruta disfruta el estar batallando y me imagino que anteriormente cuando decían que estaba en su prime me tocaba verlo un poquito inagusto no se ve no se le veía así que estuviera tan a gusto como ahorita que se les ven sabes que yo creo que antes estaba en su prime pero en su prime de hacer las estructuras o de hacer estas este juego de palabras y ese pedo porque antes lo usaba más porque ese es una su mejor arma no sí 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 se podríamos decir que ese es un pero ahora ya ves que te tira un calambur te tira un juego de palabras pero ya es una de diez dos de diez y antes era una tras otra una tras otra en su momento quizás lo sobre explotó si ya no y ya no se sentía algo fresco ya se sentía que todo era igual se podría decir bueno no todo igual pero que era el mismo el mismo estilo una evolución muy muy buena sí una evolución muy 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 buena brother y también o alguien que que mencionas es el campeón que llegó a dar la sorpresa ni siquiera estaba en la lista mi gente y llegó a llevarse el mal a fucking cinturón se llevó el trofeo carnalito que que te da eso entender que el freestyle todavía sigue con sus sorpresas o que sigue estancado en lo mismo yo pienso que es un que va avanzando porque siempre no nos regala esas sorpresas que igual si escuché un poquito de de malos comentarios acerca de la rima que se avienta de que se fue como no llegó como reserva y se va como campeón o que pero es que es como dijo asesino una vez no o sea no es nada más decir la barra sino quien la pueda decir diciendo porque en verdad básicamente y yo creo que realmente así fue que el que el que la ocupó bien porque la ocupó hasta yo como bueno de ahorita que me acuerdo creo que si la ocupó contra contra chuty no porque suerte cuando la sacó contra chuty pero ya fue en la final y si dices tu brother ahí si tienes la oportunidad de sacarlo a la luz porque ya llegaste a la final y fuiste reserva carnalito está justificada la rima no este a lo mejor si se lo hubiera aventado desde octavos o algo así ya ibas a decir tú como de no mames sí que no mames porque no se iba a sentir esa esa emoción pero ya estando en la final declarando que esa es tu posición brother o de otra de otro nivel y qué opinas ahorita que estábamos hablando de 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 lo de lo del campeón ahora el el local el señor lobo este barrio contra maritea carnalito esa fue una sorpresa súper grande que también mucha gente estuvo hablando de ese pedo tú qué opinas fíjate que me latió no no digo no que perdiera lobo verdad pero me gustó me gustó me gustó que el campeón no es de méxico que se rompió esa es esa tradición que se traía no que que el campeón es porque si va a ganar ahí o debe de llegar a la final y si esta vez se rompió esa esa cadenita que ya ya fuera red bull o fms del internacional sabíamos que pasaba algo así o que llegara a semis que el local de que local cayera en el primera ronda ayudó a que el público estuviera de de un lado neutral se podría decir porque ya no había favorito para el público ya se tenían que ver ahora sí que a lo largo del torneo iba a surgir el favorito que vimos que al final fue el señor este el campeón la rix el señor la rix que que al último ya está ya ves que estaban hasta casi casi bajando del escenario el pobre chute y de que no los dejaban rapear y ese pedo porque porque llegaron bueno me imagino que el público llegó con un favorito que estaban en méxico lobo este pario lobo este pario se sale en primera ronda ya no hay favorito está todo el público neutral y de ahí siento que es un buen un buen punto donde el público dijo ok aquí que nos late y terminó siendo la rix y que se llevó y que lo bueno que tuvo una buena presentación para no defraudar esos gustos de la raza no pues pienso que también hablando de lobo este pario pienso que nos no iba muy concentrado y le pusieron mucho peso en su espalda toda la banda que dijo que que iba a ser lo que hace asesino bla 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 unos comentarios o lo que sea pienso que sí le afectó un poco pero no 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 se pudo encontrar a él mismo durante el evento bro no es no es lo que nos tiene acostumbrados es él tú sabes incluso él me imagino que se dio cuenta que cuando ocupas una por una una palabra en diferentes ocasiones en la misma batalla como por ejemplo especialmente una grosería como lo de pendeja yo pienso es algo como que pienso que lo usó no necesariamente agres por ser agresivo si no lo dijo porque estaba un poquito cerrado bro estaba un poquito no sé no se sentía tan cómodo digamos y que mal pedo no pero la misma vez que buen pedo que pues o sea igual así son las las batallas igual a lo mejor no te sentías cómodo sea por lo que sea perdiste cabrón y pues chido él se le vio o sea se aguitó me imagino que sí no pero tampoco se aguitó de que no me la tuve que haber llevado yo porque o el favorito no nada de eso me gustó también maritea fue a dar un pinche papelazo la neta a esa a esa mujer cabrón siento que como no se toma tan en serio esta mujer debería de ser hombre como no se toma tan en serio el represa el que representa a las mujeres que representa a su país que representa ella como ella lo ha dicho en muchas entrevistas no representa nada ella nunca siente ella solo se representa a sí misma y como en sí ya es todo tú crees que esa esa calma le haya afectado como emocionalmente de la emoción como de la batalla al oeste pario que se tuvo que como que hizo que como como mencionas tú que utilizará palabras que dices tú bro no ocupes esas palabras puedes ocupar más porque bro es el campeón de fms méxico simón debería de tú sabemos donde vamos a ser honestos cuando aquí con una batalla de rap cuando empezamos a escuchar groserías que acabas de pendeja de de inga tu madre de todo eso cuando terminan cuando el no ese es el punchline cuando ese es el punchline o que entre sus barras hay palabras así como que ni siquiera van pero quieren ser agresivos con una palabra así como de grosería sabemos que no le están ni yendo tan chido simón es eso o sea desde de cajón no si si estás utilizando a que que quieres que quieres demostrar tu agresividad con palabras altisonantes como él lo hizo la neta se le ve que no iba tan fino y ya le hemos visto y ya le hemos visto muchas veces este no no con palabras pero así como con patrones similares cuando empiezan a a a a terminar su una ripa con con yo 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 y yo que terminan así sabes que terminan incómodo y sabes que no están como formulando chida la rima se sienten no se sienten al cien diga no se sienten al cien yo siento que si este entonces crees que que esa calma de marité así le afectó a hubo muchos factores que le hicieron no concentrarse como que le pusieron mucha presión se sintió no sé pero si te das cuenta si no sé si lo vamos a reaccionar a la batalla se le siente un poquito como que no 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 es de él mismo no sé si hasta yo dije y no está haciendo lobo si tiene la agresividad pero lobo no nada más es agresividad lobo tiene buenas unas barrotas bien locas como para que escucharlo como se estaba escuchando no iba tan tan fino y marita pues ocupando todo alrededor ocupando su calma ocupando que dice tengo todo que ganar y nada que perder y ver la necesidad iba muy 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 también a mí la rima que si me causó así que dije no mames y que siento que a lo mejor si le si 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 te puede afectar en una batalla especialmente porque la gritaron de esa de que le dice que que cuando dicen que que mencionaron que maritea tenía más huevos que todos porque él la escogió o que ella escogió a lobo este party que dice y todos saben que yo tengo más huevos que los competidores y eso te incluye a ti carnal no mames que te digan eso en la cara calmados con rimas y siguiendo el pinche flow siguiendo la base porque brother maritea no es de no es de dar flows no es de dar acá de dar mucho show pero en la forma de cómo suelta sus rimas la confianza la tranquilidad es cabrona carnalito está cabrón está cabrón es muy le da una confianza de 100 que siento que que a cualquier rival le afecta si otro también que la verdad si pensar pensé que iba a llegar bien bien cabrón y con menos gritos fue fue a mecha 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 sentí que tiene un poquito sus estilos un poquito de gritar y todo eso pero siento que de repente abusó un poquito de repente si abusó un poquito y quizás como que en eso no no le jugó a su favor no de por sí también igual hablemos de que él siempre ha dicho que en méxico no no se siente muy muy cómodo para rapear porque siente que tiene que convencer al público y a los jueces pero yo siendo honesto pues ellos como freestylers aunque el público sea difícil o no tú debes de convencerlos para que te griten sus rimas están hablando mucho de ese es el punto quieras o no ese es el punto de la batalla no pues sí ganarte al público y a los jurados y el huevo es lo que te da la victoria y pues pienso que lo de chuti fue un caso que algo que él solito más o menos se buscó ya que pues en la antesala o en el no fue la no no fue en la rueda de prensa pero tuvieron un evento antes aunque aunque entrevistas que les hicieron fíjate que hasta se me hicieron un poco aburridas esas esa sesión que tuvieron que le dieron a ir platicando con el cerco y otra muchacha que estaba ahí ok y con los con los freestylers se me hizo un poquito aburrido y aparte de eso como que yo te iba de verdad súper concentrado en que lo iban a bucharme y que le podían no sé por qué él dijo él lo mencionó antes del evento incluso pero no sé cuándo grabaron eso pero fue un par de días antes él ya iba con eso con esperando a que iba a recibir que no le iban a que no le iban a dar el calor que él que él quizás merece no porque si es es una vergota o sea se lo hace muy bien hay personas que les gusta más que a otras pero pienso que él se ganó se ganó un poquito eso porque yo leí en los comentarios dijo y esto si sonó super mex super mex que dice dice el cabrón ok entonces quiere que el que le chiflemos o que lo aguchemos ok eso vamos a hacer si o sea y en verdad pues no fue todo el público pero pues sí sí se pasaron de verga en hacerlo fue algo que que no deberíamos hacer pero pusey pero sí o no carnalito ahorita ya a los veteranos del freestyle siento que eso ya no lo pueden ocupar como excusa carnalito ya no i'm sorry bro pero siento que ya no porque brother ahí se debe de ver la casta de campeón se debe de ver la experiencia y debes de de hacer que como es como la batalla de rap si 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 no te gritan regresar una más hasta no para ofender pero para llamar la atención se podría decir no como siento como si hubiera tirado una rima como de lo de la situación en vez de hacerlo saber en una rueda de prensa tirar una rima y va a atacar a que el a que el público si estaba en contra se volviera a favor porque lo de estos aves somos mexicanos pero cuando nos cae en la boca ahora que sabemos aceptar si a huevo el huevo sabemos aceptar ese pedo también también me di cuenta que igual no sé por qué pero a gasir no lo veo no lo veo o gasir fue una más broder que estuvo cabrón a gasir también igual no sé si él no se sienta bien rapeando en méxico o no se sienta no sé qué sienta la verdad pero se el siento que el saber que está en méxico como que le complica un poquito las cosas y más que nada pues por lo que pero se me fue se me fue lamentable contra quien se enfrentó en octavos el señor gasir fue contra no 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 también ese brother fue que se pasó de verga también iba iba y va fino iba fino la neta iba muy iba muy bien ese brother me gustó también su desempeño se aventó se aventó unos rounds muy muy bien al que no al que sentí que se le escaparon un poquito también que no se pudo conectar fue a cacha y a cacha cabrona se huele en cáncer en méxico y nada más tú es igual a lo mejor no fue su noche no no fue no si no pudo no pudo no pudo rara quizás no pudo convencer ni al público ni a los jueces pero no no se vio mal no sé y estuvo estuvo chingón la neta se se vio muy bien a lo que sí de todo el freestyle y toda la comunidad del fiesta no me va a dejar mentir ahorita los que están que me están cayendo súper mal son los creadores de contenido incluso nosotros los creadores de contenido cabrón porque no mames ya se llame llame ahora sí que ya me enfadó ver que están hablando mucho más de del público mucho más de las cosas que no le gustaron mucho más de otras de otros de otras de otros puntos que no tienen tanta tanta validez tanto o sea que no son tan importantes como hablar del campeón cabrón porque sí o no ahorita ya es como decimos nada va a ser perfecto siempre va a haber algo de qué hablar y el que ellos sigan insistiendo y insistiendo y insistiendo con eso de que ok ya no deberían de hacer es que ya no deberían de hacer eventos en méxico o que no sé qué o sea es que deben de darse cuenta que igual los creadores de contenido ellos no están organizando ese pedo o sea aunque ellos lo digan o lo único que están causando con esto es que gente vea su materia su contenido y que les comenten ya sea en bueno mala onda es lo que están buscando la verdad no buscan otra cosa más que seguir haciendo ese problema más grande no y en realidad la verdad o sea así puedo entender que fue algo una falta de respeto que a lo mejor que chiflarán o que abucharan pero bueno y lo han hecho en otros lados cabrón lo han hecho de cierta manera no nunca escuché que se hiciera tanto borlote como cuando le aventaron la botella asesino y tampoco a veces también él le tocaron piedrazos y no estuvo creo que creo que de esa de ese internacional de red bull creo que no le hicieron tanto de pedo y aventaron algo no y aventaron algo también traen algo carnalito y esa y en esa hablaron más de descone hablaron del campeón que como se la y estuvo fuera de casa si en otro país en perú fue en pero ajá y o sea todo eso hablaron mucho mucho más del del evento como que él 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 la actitud o la acción del público estaba en segundo plano no si fue algo mal pero estaba en segundo plano porque las batallas de rap como que opacaron todo lo malo y en esta siento que las batallas estuvieron súper chingoncísimas por lo que hemos hablado de las pocas que hablamos y ese pedo de las que nos este latió más o de las que se nos vino a la mente más se habló más del público que de las buenas batallas se está hablando no incluso está hablando todavía está siguen chingando hasta creadores de contenido de méxico desde de españa puro los de españa están súper dolidos así que te dolió y red bull va a ser en tu país y va a ganar chuti ya está contento para la neta pero pues en realidad si eso sí es lo que me agüita incluso ya no ya no quise ver más batallas ni pinches este contenido hacer que estuvieran hablando acerca de ese pedo porque ya me había fastidiado ya me había fastidiado que hablar del público y que hablaran de una cosa que no estar que no era tan importante como hablar de él de cómo lo hizo el campeón cabrón hay que hablar de larga güey qué chingón que se lo llevo que bien que no ganó un mexicano porque estaba era el torneo era en medio o sea eso habla bien que va avanzando que va todo chingón a mí me dolió un chingo que no pasó lobo ni siquiera de primera ronda pero güey hay que entender que pues no lo hizo bien lo hizo bien y ya chuti se él se quiso se quiso lucir después con unas barras también ahí que aventó y pues seguir nombrando asesino de güey ese cabrón es tan cabrón que ni siquiera está en la batalla ya se retiró digámoslo entre comillas de retiro web y no mames lo siguen mencionando él incluso lo sigue mencionando incluso en la antesala que te mencioné igual ahí lo volvió a mencionar o sea es algo de qué huella él ya ni siquiera está participando el cabrón dejó tan marcado el pinche legado que no lo pueden dejar que nos no se sienten bien si no lo mencionan y y y y como mencionas lo mencionaron muchísimas veces él ni siquiera está presente en el torneo todavía es una un personaje importante y ni por eso pudieron sobrepasar ese pedo no sí de que ya sabían ya venían predispuestos ya venían mentalizados que iba a pasar una cierta situación y ni por eso pudieron salir de ese estado emocional mental en de esa situación eso es a lo que digo yo ahí ya se debe de empezar a ver la diferencia entre el profesional y el novato que apenas va a su primer torneo internacional fíjate porque antes antes veíamos el de estábamos incluso nosotros estamos esperando la que saliera el vídeo de las mejores barras de los momentos épicos de cosas chingonas que pasaron durante el torneo ahora no wey ahora incluso estoy seguro que se saque el porque no lo he visto no he visto ese vídeo si hay uno ya se hicieron un vídeo de la recopilación de las mejores de las mejores este barras que se aventaron no tiene tantas vistas como las vistas que tiene el contenido de de del cabrón de españa que se llama el quesada el quesada el contenido hablando sobre hablando sobre el público o hicieron tuvieron ya estuvieron debates y hablaron de ese pedo hubieran llamados por discurso el pedo no mames ya párenle cabrón no mames felicito a la rix por favor felicítenlo y después empiezan a hablar de lo demás no incluso hasta pienso que lo hizo tan bien que hay muchas cosas que hablar del de eso y por qué entonces porque ni siquiera se debe se debería de hablar del público porque una sorpresa se llevó el torneo carnalito yo creo que eso debería de opacar todo lo demás todo lo demás todo lo demás porque nadie lo nadie lo veía venir el desconocido entró al torneo empezó a eliminar a los más top y llegó hasta la final con uno de los veteranos más cabrones carnalito que es chuti y ni por ser chuti pudo salirse de esa burbujita mental de lo negativo bro yo me pareció justo el veredicto del jurado que se la llevara la rix porque iba con todo papá en ninguna batalla yo sentí que el señor la rix le dio menos del cien por cien carnalito andaba bien andaba bien andaba la neta alguien también que me que me gustó que me gustó como lo hizo pero no sé que incluso me parece que en un qué opinas mencionamos algo de este señor de letra o letra lo hizo muy bien lo hizo muy bien nada más que como quien eres de cierta manera pues es que esté como que él le se le pierde la emoción no de repente como que él como que le baja y porque es porque tiró muchas barras que fueron perfectas pero después de esas que unas cuatro o cinco que aventó así súper chingoncísimas que eran respuestas con coherencia con sentido de todo ya después ya no sé ya no se sentía eso ya este sentíamos lo mismo de cuando dicen una grosería que así como de nosotros estamos diciendo o hablando así porque seamos unos profesionales en esto pero yo soy público y voy a la pantalla de nosotros en frente de la pantalla vemos unas cositas vemos unos unas unos ademanes que hagan y está no está cómodo o este o o dicen una palabra y no la terminan bien así como de dura ya la cagó o aquí para la otra para ver qué sigue no como que ya ya sabemos como que buscar esos esos este esas señales como para nosotros saber o tratar de intuir lo que ellos están pensando o de la manera en la que tienen el momento no hay que hablar de lo que es de lo que en verdad es importante dejen de hablar de la de la gente que hizo porque hablamos de la gente pues vamos a ponerlo así y respetuosa les faltaron al respeto a la persona que estaba que estaba dando el show o sea eso no se hace y todos lo sabemos no lo hagan no lo hagan y hablar de lo chingón que tuvo el evento de las cosas importantes ahora los putos que están diciendo que no se hagan torneos o eventos en méxico no saben de lo que hablan no van a no sé si no sé si tienen si tienen noción de que méxico no nada más hay una ciudad hay un chingo de ciudades en las cuales se pueden hacer eventos esa nada más fue la ciudad de méxico o sea güey yo creo que se hace ahí más porque pues toda la gente de 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 méxico del país sabe cómo llegar a la ciudad de méxico si quieren y pues más porque ahí está el el aeropuerto carnalito como si quieres viajar de otro estado puedes llegar ahí o que si viene alguien como de otro país puede llegar ahí y ahí esté el aeropuerto eso siento que por eso se hace no como que se hace en la ciudad de méxico porque es en la meca broder en donde se hace en la ciudad de méxico porque es la capital entonces a donde se concentra más la gente a donde llega todo el turismo eso ahí debe de ser el lugar porque pues no es 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 a donde hay más público pero bandita le recomendamos que si vamos a hablar de si hablan del tema hablen de cosas importantes como esos son incluso ni siquiera se le debería de dar un espacio al estar hablando tanto de la banda que la cago porque pues no tiene sentido en para empezar no vamos a arreglar nada porque déjenme decirles se van a seguir haciendo eventos se van a seguir haciendo torneos en méxico aunque no les guste porque es un país en donde se el movimiento del freestyle se ha dejado crecer rodrigueves en la pandemia en ninguno otro país después de que se acabó la pandemia dejaban hacer torneos pero méxico lindy querido papá se empezaron a hacer torneos y eventos de freestyle y en ningún otro país estaban dejando y ahí sí me imagino que nadie se quejó no yo pienso que también a quesada pues no se ha de tener un pinche chile metido en el pinche acá que por eso odia méxico y está bien no les debe de gustar méxico o no todos tienen que hablar bien de méxico pero o sea de huella cálmate o sea si no es tu mejor público si no es si no es algo que te guste a ti porque a huevo tienes que estar hablando de de ellos el atrae contra todos contra los freestylers mexicanos contra el público contra los creadores de contenido de méxico o sea están te están dando para tragar cabrón o sea me gustaría ver incluso pienso que incluso pienso que lo hace porque mucha de la banda que lo veo lo escucha es de méxico eso te iba a decir por eso yo quiero ver la demo del demográfica y en youtube para ver de dónde lo ven más y te apuesto que de latinoamérica va a ser el número más grande no si yo pienso que quizás ahorita ya no tanto por como lo que ha venido hablando pero no no pero quieras o no uno le gusta meterte para ver qué opina sí para ver como qué opinión hay y más de parte de que nos gusta la mierda nos gusta la mierda y por eso van a ver ese cabrón van a ver ese pedo así que a nosotros también nos gusta la mierda pero que la dejen en los comentarios el emoji limón en la cajita esa verdad que entonces qué te gustó o no la fms internacional estuvo chingona y más porque no soy yo yo soy bien mex la negra o bien mexa pero me gustó que no ganó el local si se habla muy bien del evento sea muy bien del evento de los de los jueces y y todo que siempre va a haber una polémica siempre la va a ver pero yo creo que no da hasta ese punto que este torneo si dejó ver que la localía no fue parte de del torneo sino el favoritismo de a quien le guste el público y pienso que larga está así de por sí disfrutó de campeonar me imagino que con todo esto es decir si yo estaba dando un chinga tomare sin que se den cuenta lo que está muy bien por la rex muy bien por el menor que fueron que fueron para mí se llevaron el torneo los dos porque estuvieron muy muy chido muy muy chido la neta este y también las sorpresas que se cayeron en las primeras rondas y van muy muy bien pero como decimos siempre en los octavos van fríos ya ya estuvieron rimando en el backstage y me imagino que van con esa de no quiero repetir ninguna rima que dije pero por sí tienen un trabajo bien difícil no cualquier persona lo puede hacer y pues con todo esto de que se está haciendo del que los creadores de contenido no las damos que sabemos un chingo de todo este pedo cuando muchas de las veces no sabemos ni agarrar el micrófono pues ya dejemos de hablar de otras cosas que no sean tan importantes banda se lo recomendamos y pues pienso que aquí la dejamos nos vamos con unas felicitaciones al campeón de la fms internacional el señor la rix de argentina mi gente y sus putos debates y sus putos debates que han estado pasando últimamente qué pinche pereza ver esa madre es una flojera impresionante los güeyes que se los han aventado o la gente que ha perdido el tiempo viendo eso no mames regálenos un poquito de su tiempo y vean nuestro contenido yo nada más he visto clips de como youtube shorts y eso y de las llamadas que este que tuvieron ahí como en discord y vi unas ciertas opiniones y la verdad pues hasta los que están ahí se están peleando porque nadie está de acuerdo con la opinión del que está al lado de fíjate que del de todos los que del todo el panel que hubo en esos debates el único que 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 rescato y que siempre está muy bien es gaviria 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 ese brother por todo porque es freestyler porque tiene un modo de hablar muy neutral porque tiene una forma de pensar que no generaliza cosa tiene está tiene tiene muy muchos puntos importantes y muchas muy buenas ideas que compartir ese brother es decir a todos los demás la neta ahora sí que como dijo mister ego quitando a gaviria de ahí todos los demás a huevo mi gente nos vamos con esto con el que opinas de fms internacional 2024 brother que estuvo chingoncísimo como del futuro cabrón no pero ahora vamos a esperar este para el otro año porque ya ves que ahorita ya no lo hacen al final de año ya lo hacen hasta el 25 so ya se está tardando un poquito más pero se agradece porque vamos a ver caras nuevas de a lo mejor las ligas que acaban de sacar los nuevos que se acaban de de ascender y brother hay muchas sorpresas en fms hay muchas sorpresas en el freestyle y felicidades al campeón de la fms internacional larrix desde argentina mi gente que causó tanto causó tanto pinche revuelo que mira ya pasaron cuántas semanas y si y siguen y seguimos hablando de ese pedo seguimos hablando pero nosotros con todo con el mejor sentido de la palabra felicitando al campeón que la neta se lo merece por todo por ti a huevo por todo y como dijo aunque se la caguen de que ocupó esa rima llegó como reserva y se fue como el campeón el máximo campeón a huevo mi champ eso es todo mi gente aquí dejamos el videito espero que les haya gustado déjenos en la sección de comentarios qué opinas sobre este tema y también déjanos un like si te gustó el vídeo déjanos un like si no te gustó también y la caquita también y la caquita el emoji de la caquita y en los comentarios también para saber que vistes todo el videito mi gente brother en donde te sigue la raza pandilla síganme en instagram facebook y tiktok como renan moran ahí andamos las redes sociales del canal son el me rap en games el mer rng en todos lados síganme en instagram contáctame por correo electrónico el me rap en games arroba gmail.com y escucha el podcast el cuarto verde en spotify y en youtube music no te lo pierdas un podcast local aquí en washington el pacific northwest está en la casa papi that's right baby vámonos bro let's go let's go carnalito tengo mi gente muchísimas gracias por darle click bye bye peace out y